¡Yupi! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Estoy jugando! Pero, amiguito, ¿y por qué tú estás así como muy aburrísimo? Por nada, amiguito, ¿por qué estás feliz? Amiguito, pero si tú estás feliz, ponte a jugar. Pero yo estoy jugando, amiguito. ¡Ya, amiguito! Tú sí juegas triste. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué emoción! ¡Yupi! ¡Ahora sí tú estás jugando feliz! ¡Sí! ¡Qué felicidad! Tú eres más feliz que una rana. ¡Yupi! ¡Yupi, amiguito! ¡Mira a mi primada! ¡No, amiguito! Yo estoy aquí feliz jugando. ¡Mira! ¡Amiguito! ¡Mira qué divertido! ¡Ven, empújame! No, amiguito, que me duele una uña. Amiguito, ¿y de cuál salida? ¿Tú no quieres jugar al escravacio? No, amiguito, se cansa mucho. Yo más hoy tengo una buena idea. Que jugar con la tarjetilla, que es mucho mejor. Y no canso. ¡Mira! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué buena idea me llegó! ¿Y si yo te empujo en la raqueta? No, amiguito, yo estoy muy cómoda aquí. Pues, amiguito, vamos a jugar al tiracamión. Ay, ya, amiguito, sí, yo voy a jugar. Ya tiran, amiguito. ¡Apáral, amiguito! Amiguito, pero tíralo con emoción. ¡Apáralo! Está bien, amiguito. Está bien, amiguito. No, ya, amiguito, que tú no quieres jugar conmigo, ya. Yo sí quiero jugar contigo, amiguito. Yo voy a mi casa a buscar algo más divertido para jugar. Está bien, amiguito, yo te espero aquí. Pero date rápido, ¿oíste? Está bien, amiguito, yo voy a llegar sin haber. Está bien, amiguito, trae muchos juguetes. ¡Apáralo! 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 Bueno, Pimáride, yo lo siento mucho por ti, pero hay que desbaratarito, porque voy a jugar contigo. Ojalá que mi amiguito no se tarde más de lo que está tardando, porque yo estoy mal emisionado. ¡Apáralo! 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 ¡Ay! ¡Iyyle! ¡Yo soy un gran gratuto, jajajajajaja! ¡Aaah! Espérate... Pero mi amiguito como que se está tardando demasiado, jajajajaja. Él no se tarda mucho, él no sé lo que hace, pero jajaja, jajaja. a ver si me esta gromeando con que dais escondido, tu a veras si yo lo encuentro, le guarda y hasta con la macana de tu a veras espérame ahi carita, oita que voy a buscar a mi amiguito será que se esta escondiendo el loco ese? tu a veras los guapis y colais donde se habla escondido el loco ese? el no esta aqui no, el esta bien escondido amiguita canica soy yo que te encontre amiguita pero el no esta aqui, donde sera que esta? pero y que es esa cosita que esta allá? déjame a ver, que sera esta cosita? querido amiguito perdon por irme sin despedirme pero algo que no te habia dicho es que no tengo familia por eso vivia en el monte pero ahora tengo una nueva familia y ahora mire a los primeros tren de Mahaskan atentamente canica te quiero que te lo que mi amiguita canica mi amiguita canica 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 no estaoi apione por eso si que estas rito so u por yo pero amiguita amigos porque esta esta asi como aburillo i no amigo porque esta feliz apunte está y Τ pero esta triste de verdad fuera estoy más feliz que una rana que contribución mira a mi primaria me voy a jugar conmigo no amiguito que me dore una uña soy una mariposa pero que acabo de ver acción amiguito entonces vamos a tirar a jugar acción amiguito vamos a jugar a tirar camión vamos a jugar a tirar camión bien hecho acción amiguito pero tíralo con una sonrisa en tu cara tíralo para ver y se ve la gente acción seca seca por ejemplo tú lo vas a ir medio a medio acción di adiós tíralo mira una caja no para ti yo tengo que decir es que estas cositas acción pero es así loco paralo era como tíralo coge la risa loco no te ríes hay que sudar tú estás riendo tú estás llorando ya loco vamos a hacer esto acción mi amiguita canica 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 acción acción querido amiguito acción acción querido amiguito acción querido amiguito perdón por no acción querido amiguito por irme sin despedirme pero algo que no te ha algo que no te ha estaba actuando dicho hoy era real pero algo que no te había dicho 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 acción atentamente canica te quiero cacoloco acción mmm extrañaré los momentos que vivimos juntos cortes comerciales